Hizo un buen chisme. La Fiscalía actuó de manera secreta y detuvo a exfuncionarios de Peña Nieto y los metió a la cárcel del Altiplano, la de máxima seguridad. Esta es una nota sorprendente. ¿Qué dice? Lo escribe en la columna Darío Celis. El 25 de diciembre la Fiscalía cruzó peligrosamente un umbral, señala. Ese día, el 25 de diciembre, el 25 de diciembre, el día de Navidad, para que nadie se enterara, la Seido giró 5 órdenes de aprehensión, de las cuales 2 cumplimentó el día de Reyes el 6 de enero. Fueron contra Rafael y Teófilo Zagwatahuil y Elías Zaga Anono, accionistas de Telra Realty y Omar Cedillo y Alejandro Cerda, secretario general y excluyador general jurídico respectivamente del Infonavit. Estos dos personajes, Omar Cedillo y Alejandro Cerda, los funcionarios de Peña Nieto, fueron recluidos al penal de máxima seguridad del altiplano. ¿De qué trata este caso? Porque muchos no saben quién es Rafael y Teófilo Zagwatahuil, pero Mauricio seguramente sí se acuerda. ¿O no te acuerdas? Yo sí me acuerdo. A ver, ¿de qué se trata? Ellos son los que se encargaron de este contrato en el Infonavit para supuestamente garantizar las casas que iban a dar en el Infonavit y que a la mera hora, pues, se firmó el contrato. Luego llega David Penchina, lo firma Alejandro Murat, llega David Penchina y dice, no, este contrato no nos va a servir, vamos a cancelarlo. Y en la cancelación se paga una penalización de, ¿qué? ¿Fueron cinco mil millones de pesos? Ajá, sí. Y entonces, pues, todos se quedaron, pero, ¿por qué? Si no hicieron nada, no pasó nada. Fue casi, o sea, se firma el contrato y casi, casi inmediatamente se cancela. Y entonces, pues, ¿cómo es posible que estemos pagando cinco mil millones de pesos de penalización? Y ahí es donde empieza, dice Alejandro Murat, no, pues, es que no fue problema mío, fue de David Penchina y dice David Penchina, pero es que eso estaba cuando yo llegué, yo no lo firmé y ahí se estaban tirando la bolita. O sea, aunque finalmente parece que todo se inclina en contra de David Penchina, pero los beneficiarios de esta empresa fueron justamente los hermanos Saga. Y este caso tiene que ver todo con esta foto. ¿Te acuerdas cuando Gertz Manero le dio López Obrador cinco, no, fueron dos mil millones de pesos, ¿no? En efectivo. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. La mitad, sí. Precisamente porque esos hermanos Saga le devolvieron a Gertz Manero esta cantidad que Obrador utilizó o iba a utilizar para la rifa, para los premios, acuérdense, pero que creo que al final no tenía fondos, una cosa así. Al final no hubo ese dinero, hubo algo medio extraño ahí. Y bueno, pues, como que era el acuerdo reparatorio, no lo cumplieron estos hermanos. Porque también eran dos mil quinientos, creo que también iban por otros dos mil quinientos, no cumplieron regresar el dinero. Y bueno, pues van. No lo detienen a ellos, detienen ahorita a los funcionarios. Quieren dos socios, sí. Es que esos no. Esos dos mil quinientos los pagó otro de los socios, que también son dueños, no me acuerdo cómo se llama la empresa, de estos que rentan locales comerciales, terrenos, grandes tiendas, ¿no? Este es el que pagó los dos mil quinientos. Ese sí alcanzó el acuerdo reparatorio. Los hermanos Saga decidieron no entrarle al acuerdo reparatorio y ellos sí se mantuvieron en el pleito. Ellos dijeron, nosotros no vamos a pagar. Ah, ok. No vamos a pagar. Por eso es que nada más se pagó la mitad. Pero sí, hubo ahí algo, un problema también con esos dos mil quinientos que en teoría se pagaron. Pero de ese lado ya no hay tanto porque sí hay la intención. El problema con los Saga es que no la quieren pagar. Y entonces, otra vez con la foto, tiene que ver mucho esto que pasó el, repito, 25 de diciembre, la Fiscalía libera la orden de aprehensión, detiene a exfuncionarios de Peña Nieto vinculados al Infonavit, los mete a la cárcel, va por otros empresarios que supongo que se han pelado, pero nadie sabía nada, fíjate, hasta que los saca el día de hoy, los publica Darío Celis. Y aparte los mete, creo que es interesante, siendo corruptos, los mete en el penal de máxima seguridad con los narcos. Sí, sí, con los secuestradores. Con los meros, meros malos. ¡Wow! Es un mensaje muy fuerte, ¿eh? Te agarro de corrupto y te meto con los narcos. No te vas a ir como que a una celda de oro. No, 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 no. No, no, como lo soy en España, no, nada que ver. O como decir en España, no, no, no. Te vas a ir con los narcos en un penal de máxima seguridad y vivir como vive o vivió el Chapo, ¿no? Con nada más una hora al día de sol y 23 horas encerrado en tu celda. Sí, ahí como dice el propio columnista, y es importante, ellos son funcionarios relativamente secundarios. Faltan las cabezas, los que hicieron el negocio, los empresarios, el dueño del Infonavit, el director del Infonavit, David Penchina, que canceló el contrato y autorizó el pago de estos 5 mil millones de pesos de penalización. O sea, faltan ellos. Sí hay nombres pendientes, sí hay casos pendientes todavía. Se ha hablado del proceso en contra de David Penchina. Se ha mencionado que existe por ahí. Pero, pues bueno, puede ser parte de esta judicialización de las carpetas de las que se habló la semana pasada. No sabemos. Bueno, pues eso es todo. Antes de irnos, de todos modos, les recuerdo que firmen la petición, ¿no? Ya que nos borraron las firmas. Estamos ahora sí siendo sujetos a esta especie de manipulación de estas plataformas. Pero bueno, ni modo, es lo que hay. ¿Cómo vamos?